Bien, gracias, Yerlán, amables televidentes. Miren, hay dos temas que no puedo dejar de realizar. Uno porque me... Voy a hacer uno previo a los temas. Señor, ¿y qué vamos a hacer con Alexi, el que anda prófugo después que hizo todo un acto de barbarie o un acto de machismo con una señora en Baní? Este está poniendo condiciones y el abogado parece ser que está tirando la toalla porque no ha logrado que él decida entregarse. El abogado le ha transmitido a las autoridades su posición, pero alguien que me explique en el orden jurídico que quizás yo no alcanzo hasta dónde una persona que está siendo sindicada o señalada como haber cometido un hecho o haber participado y tenga esa facilidad de autoridades. Espero que los servicios de inteligencia, por el mecanismo que se esté comunicando a Alexis y su abogado, logren localizar una ubicación y apresarlo y someterlo a la justicia. Como le pasa a todo ciudadano que delinque o que ha cometido una falta o que por resumiblemente, que muchas veces los presumiblemente son más efectivos porque están desconectados, no están pendientes de huirle a la justicia, pero hay alguien que le está conectando con un hecho. Entonces son cosas que a veces eso indigna. Bien, volvamos al tema que habré de tratar con ustedes. En estos días se ha reactivado la preocupación presidencial por el manejo y aplicación de la ley migratoria, advirtiendo incluso a aquellos que están advertidos por ser indocumentados y que por alguna razón u otra están en el país y el Estado no ha iniciado el proceso de deportación, siempre observando los derechos fundamentales, garantía constitucional, no solo para el dominicano, sino para todo ciudadano que se encuentra en el territorio. ¿Eh? Ya está listo. Entonces, un momentito al video, porque yo le pido cuando... Entonces, esto es fundamental porque mientras nosotros nos estamos ocupando de Omicron, del incremento, de la situación de la pandemia, tenemos el incremento de los precios, ya el presidente anuncia que no podrá mantener el subsidio de combustible. Ahí, Lela. Pero a la vez, a la vez, tenemos en el caldero la situación de la frontera que sigue siendo un gran problema para la República Dominicana en costo de operación, en costo y diferenciación del empleo en la República Dominicana, el costo de salud, los riesgos de seguridad nacional, riesgo por las debilidades que tenemos y que un esfuerzo que está haciendo el presidente, y lo veo correcto, que atienda el tema de la soberanía nacional y que mande un mensaje directo a esos sectores que han vivido del dolor de ese pueblo, sectores que se presentan con un corazón amplísimo reclamando derechos de ciudadanos de ciudadanos indocumentados que no es proporcional al derecho nacional ni a la constitución ni a los derechos humanos porque es tras cegar humanos a la República Dominicana sin ningún tipo de control. Pues nosotros apoyamos las medidas y esperamos que se acojan a los procedimientos que manda la ley para que no haya abusos porque ellos merecen respeto. Pero este país tiene todo el derecho de asumir el control como lo establece la ley de quien entra, quien sale y quien permanece en la República Dominicana y es al presidente constitucional que corresponde la política exterior porque Haití la semana pasada el ministro el que se procura que controle a esos grupos en su país. Casi lo matan en un atentado. Ya hay amenaza al embajador colombiano porque sabemos la conexión que ha tenido ciudadanos colombianos que entraron por República Dominicana estuvieron aquí y ahora fue atrapado el principal sospechoso como andan y entran cuando le dé la gana. Eso es otro punto que debe de ponerle atención el presidente de la República. Y nosotros como ciudadanos observar porque en cualquier momento se desata una situación que no vamos a lamentar si seguimos viendo el tema de Haití como si fuera racista y no de seguridad nacional. Aquí todos somos negros y todos somos mulatos. Déjense de estarnos criticando como si fuéramos racistas. no es por racismo es por seguridad. Ahora solo le digo eso para que no perdamos de vista los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana a pesar de que tenemos que estar lidiando con la pandemia y en lo económico el bolsillo de la gente presidente se está debilitando cada día más porque le ha dejado a la sancha que aquí no haya control de precio y aquí todo el mundo se aproveche del que tiene la necesidad y paga. Pues vámonos ahora a un tema local que me preocupó me preocupó porque aquí recientemente hace unos meses supimos de un conato donde murió de un conato o como una especie como que le dicen cuando de amotinamiento de unos presos que finalmente fueron trasladados pero garantizados como que fueron a eso porque ese diseño que yo vi de de control de la cárcel después sacara a esos individuos que mataron al otro reo de la vega para robarle y dejarlo sin sin nada quiero que veamos este video para llamar la atención a las autoridades locales que atiendan con tiempo eso que se puede dar en cualquier momento en la cárcel de San Francisco de Macorí en la fortaleza Duarte démelo audio audio ustedes están escuchando los reos pidiendo que saquen a un reo a uno que tienen zozobra al resto cobra peaje y hace actos de abusivo me imagino como probote o como controlador de la cárcel que quedó después que mataron el que prestaba los cuartos que no han dado respuesta a las autoridades a esa situación le estoy pasando el videíto para que adviertan una mayor porque eso me preocupa no es posible que entre iguales haya un un jeque y que con manipulación y abuso tienen zozobra a los otros y oigan esto suerte que no se le ha ido de la mano el control de la cárcel porque la cantidad de reo y la capacidad de que ahí se ejercen de violencia le puede resultar un poco una indigestión del funcionamiento carcelario en la cárcel la fortaleza Duarte lo comento porque es preocupante y con anterioridad hemos sabido que operan reos desde otras cárceles que son los que tienen el control en estos días vi y me reí muchísimo de Raymond Pozo y Raymond y y Miguel en el tema del cuartel que ellos hacen un una comedia en un destacamento y llega Raymond que es el jefe del destacamento aquí yo soy el que debo de saber todo dice y dice reo que está sentado en el en el escritorio si pero yo lo tengo rentado dio un mensaje de lo que está pasando en la cárcel y ese parece que la tiene rentada y hace lo que le da su gana pero es los reos que están pidiendo que lo saquen ustedes saben lo que es y si hablamos de la ley del nuevo sistema penitenciario de los derechos fundamentales que se deben de garantizar aunque no así la libertad ni otros derechos me dicen que fue que subió las rentas ah me dicen que fue que subió las rentas o es el el estado el que tiene el control de las cárceles o busquen otra cosa porque será peor yo solamente le advierto general coronel del ejército ministerio público procuraduría general de la república dirección de prisiones autoridades gobernadora Xiomara senador reúnanse y pónganle costo a esto que eso da vergüenza que un reo dirija a los demás reos y no el celador y la institución que está llamada a garantizarle seguridad y cumplimiento de las condenas que ellos están pulgando ahí se verá muy feo si vuelve a suceder o a estallar una situación como aquella lamentable que aún no tenemos respuesta que pasó ahí estos temas tienen que llamarle a la reflexión con tiempo con tiempo para que no nos lamentemos y ser escenario nacional y del mundo de no haber alcanzado a través del buen análisis y funcionamiento de la función de preservar la seguridad interna de los presos porque aquel lado es interno que se le llama estos son presos que cosa esa diferencia no sé cómo es pero que les sirva esto de advertencia para que no suceda lo que sucedió hace unos meses que todavía no tenemos respuesta no ni la vamos a tener ¿eh? ¿qué tú dices? un reo asesinado a tiros dentro de una cárcel por otro por otro reo y salieron con una respuesta y lo sacaron eso cero y se lo llevaron para otra cárcel ¿qué tú te crees? eso es lo que quiero que me hagan entender eso no va a cambiar después que esa gente cierra la puerta del patio interior son ellos y el que lo dirige eso ha sido así todo el tiempo pero no que la procuradora todopoderosa iba a resolver todo eso al procurador de acá de San Francisco yo me río yo me río porque eso es una práctica ¿cómo se llama tu amigo del procurador? el procurador actual que te sustituyó el procurador Viterbo Cabral Viterbo Cabral hagan una reunencita de autoridades y de y de celadores de los de los de los guardias los intereses que se mueven ahí dentro y los cuartos que circulan de adentro para afuera no permiten que eso cabra bueno poderoso caballero es don dinero si seremos si tendremos islas donde se supone pero tú no vives en Suiza eso ha pasado todo el tiempo y tú sabes cómo funciona eso todos lo sabemos y para qué ha servido sobre todo nosotros cuando hemos pasado la vida entera ligado a siempre hay un probó y ese probó es que hacen los negocios tú entras a una cárcel de esas tradicionales y te cobran 35, 40 y 50 mil pesos por una cama por una cama inexistente que está solo en tu en tu imaginación es un espacio es un espacio colchoncito tú lo tiras ahí y eso significa no te voy a molestar no te voy a a joder durante bueno pues los reos están clamando en ese video toma cara que afuera afuera y y darle la gracia al N7 que que pudimos obtener el video que fue transmitido por un por familiares que recibieron no el reo lo mandó a un familiar y el familiar lo replicó mira tú sabes eso fue ayer tú sabes por qué no se va a saber nada con relación al disparo gracias gracias frances sabes por qué no se va a saber nada con relación al disparo porque no hay una explicación para que un arma de fuego esté dentro de la cárcel habiendo custodia entonces a los custodia y a los jefes de los custodios y a los jefes de los jefes de los custodios no le conviene que se aclare que fue lo que pasó porque ellos van a salir embarrados entonces por eso todo el mundo se convierte en una masa cómplice para evitar que las cosas se descubran y se averiguen que fue lo que pasó sencillamente esa es la realidad que fue lo que pasó y se ver